Bueno, Vendimiadora de Estrellas es una preciosa canción que un día escribió y cantó magistralmente nuestra querida amiga que hoy nos visita, Isabel Fallos. Isabel, buenos días y bienvenida a esta tu casa. Hola, buenos días Juan Carlos. Encantado de tenerte por aquí. ¿Hacía algún tiempecillo que tú no venías por esta? No, no, vengo muchísimo, lo que pasa es que no hemos conseguido. No, digo aquí en la radio, claro, en Chipionas sí. A la radio sí, a la radio sí. Ponte con los cascos que me escuchas mejor, ¿no? Venga, estupendo, muchas gracias. Y damos los buenos días a nuestro compañero y sin embargo amigo, Juan Mellado, buenos días. Buenos días, doctor Santiago, como yo le llamo a usted cariñosamente. Sí, sí, sí. Y bueno, Isabel Fallos, por supuesto. Buenos días, querido. Bueno, pues Isabel viene antes que nada para visitarnos y para hablarnos un poquito de su vida después de este tiempo que ha transcurrido sin hablar con ella aquí en este medio de comunicación como es la Radio Televisión Municipal de Chipionas, pero también Juan Mellado con un cometido hoy bastante importante, ¿verdad? Tiene una misión especial muy importante. Que no la vamos a descubrir, ¿no? Porque sorpresa, pero... Bueno, sí, yo creo que a esta hora sí la podemos decir. ¿La podemos? Sí, sí. Ya después de haber anunciado el día en día pasado que Erika participaba en la exaltación. Nosotros le llamamos pregón, ¿eh? Porque es esto un auténtico pregón. Y la exaltación a Semana Cultural de los Segurados, pues ahora estamos en disposición de poder decir que Marina Bernal va a tener una presentadora de excepción que va a ser Isabel Fallos. Sí, ese va a ser mi cometido esta noche porque cuando llaman los amigos hay que estar. Y Marina Bernal, tú sabes que la quiero, que la admiro, y me lo pidió. Y por supuesto también es una... Vengo muchísimo a Chipiona, como sabéis, pero es una buena ocasión para reunirse con los amigos, con Chipiona, con su gente y sobre todo para un acontecimiento tan importante como es esa exaltación o ese pregón, que a mí también me gusta llamar pregón, dedicado a Rocío Jurado. Aunque yo creo que a Rocío Jurado no es ningún... Es que es verdad que a Rocío Jurado se le recuerda continuamente, tú lo sabes, aquí y yo creo en el mundo. Pero bueno, no está de más que efectivamente se haga un día especial para homenajearla nuevamente. No vamos a adelantar el contenido de las cosas que va a decir, pero me imagino que le habrás puesto el máximo interés siendo Rocío Jurado y siendo la persona quien pregona en esta ocasión. Efectivamente. Y además, escribiendo, tú que te gusta tanto escribir, sabes que cuando empiezas a escribir la misma escritura te va aportando lo que quieres decir, ¿no? Y efectivamente hay una gran semejanza, aunque por supuesto son profesiones distintas, ¿no? Pero hay mucha semejanza entre Rocío Jurado y Marina Bernal. Como mujer, como trabajadora, ya lo verás. Lo veremos. Estamos todos expectantes a ver esta noche, que es lo que ocurre, ¿verdad, Juan Carlos? Esa sorpresa que hay, que si la sabes tú y la sé yo, es la que yo no quería desvelar. No esta, sino la que todavía no se ha dicho ni se va a decir. Bueno. Dentro de la presentación, porque ya eso sí que es la sorpresa. Lo digo porque además estamos recibiendo mensajes de amigas y amigos que nos están escuchando por aquí a través de las redes sociales también, diciendo que hay una canción que le encanta especialmente a Isa del Fallo y es esa que acabamos de poner de Vendimeadora de Estrella. De Estrella. Sí, esa canción, se lo estaba diciendo ahora Juan cuando la estábamos escuchando. De verdad que me emociono cuando la escucho porque ya sabéis, yo me parece que cuando presentamos el disco aquí dije cómo surge esa canción, pues yo cantaba aquel año cuando murió Rocío, que muere en junio, yo cantaba ese año aquí en Regla, en la Feria de Regla. La Feria de Regla. Entonces me dijeron que por qué no le escribía alguna canción a Rocío. Y efectivamente cuando te pones a escribir es que Rocío era tantas cosas, Rocío era tan inconmensurable que no sabía desde qué ángulo le podía escribir a Rocío. Y en esos días se editaron muchos libros dedicados a Rocío Jurado. Y en el Hotel Sur me acuerdo que vi uno de ellos, no me acuerdo quién era el autor, pero había una foto preciosa de Rocío vendimiando, que vendría de vendimiar con las vecinas, con una cestita uvas y un pañuelo puesto en la cabeza preciosa. Una foto muy bonita. Y a esa foto, a esa muchacha que venía, que nació en este maravilloso pueblo y que venía predestinada a ser después la artista universal que fue, a esa muchacha me inspiró para hacerle esta canción de vendimiadoras estrellas, que por supuesto tanto, yo sé que le encantaba la música, que le gustaba muchísimo descubrir canciones nuevas. Rocío, a diferencia de muchas compañeras suyas, la diferencia es que Rocío amaba profundamente cantar, amaba su profesión. Y todos sabemos que podía estar tres horas cantando en un concierto y cuando estábamos a lo mejor tomando la copia volvía a cantar y decía mira qué canción más bonita, mira esta otra. O sea, que sé donde esté, que por supuesto sé que él ha oído, de alguna manera yo creo en esas cosas, que la energía se queda por aquí. Sé que le gustaría esta canción de vendimiadoras. Y yo creo que hasta ahora mismo no hay ninguna canción que hable de Rocío Jurado, por lo menos como hablas tú. Yo no conozco... Esa, Juan es la diferencia, verá, por supuesto, con todo el respecto a los compañeros. Se hacen homenajes a Rocío cantando canciones de Rocío, pero no hay ninguna canción a Rocío. Y esta canción sí es a Rocío Jurado. Esta canción es, eso te digo, a esa mujer maravillosa, cercana que yo conocí, vulnerable, nada que ver con la estrella que era cuando pisaba un escenario, pero que evidentemente era la persona que sustentaba al personaje. Y a esa persona me encantó escribirle esto. Cuando escribiste esta canción, ¿te quedaste exhausta? ¿En qué momento, cómo te quedas cuando escribes una canción de este tipo que tiene que tener mucha fuerza y que tienes que tener la mente muy puesta? Hay veces, Juan, que las canciones como esta, muchas veces lloro, porque me emociono, estoy escribiendo y lloro. Pero hay canciones que parece que cuando la escribes, a lo mejor a ti te pasas con algunas cosas que escribes, cuando lo tienes terminado, es como la sensación de que no la has escrito tú, de que algo ha ocurrido para que se conjuguen esas palabras y esas ideas y de alguna manera le dé forma a ese sentimiento. Cuando yo escribí Vendimiedora de Estrellas llores, y además se la leí a mi madre y lloro. Se emocionó mucho cuando dice, volviste a dejar tus alas después del sueño cumplido, que te quiten lo vivido y que te den cuanto amaba. De alguna manera ella siempre, cuando estábamos las veces que yo he hablado con ella, siempre tenía ese anhelo de volver a su tierra, ¿no? De volver aquí, supongo que cuando fuera mayor. Y volvió, volvió a dejar sus alas después del sueño cumplido. Mira, Isabel, te voy a leer una cosa que han escrito los compañeros de 15 Magazine, no sé si tú lo habrás leído. Sí, maravilloso, por cierto. Hay un texto de María Regla Silva, dice, Isabel Fallos entiende la música como un medio de comunicación directo, con el que conectar con las emociones del público. A ella le basta una guitarra o un piano. Es un artista de pequeños espacios, de conciertos íntimos. Su mirada descubre a una mujer con alma, llena de franqueza, bondad y sencillez. Enamorada de Chipiona desde la niñez. Le duele esta tierra porque la siente como propia. Esto último es muy bonito. Es que eso es así, eso es así. Le doy la enhorabuena a estos chicos que hacen una revista preciosa, y unos artículos muy bonitos. Es así porque esta tierra lo pude plasmar en el carnaval, en el tregón de carnaval, que la gente de Sevilla me criticó un poco porque fui, pero no es... Yo lo que quería plasmar era la chipiona que habíamos vivido siempre, la gente que estamos aquí desde pequeños, que ha cambiado, ha cambiado mucho. Entonces, yo lo que intento plasmar, por supuesto que esta tierra me duele, porque he conocido a una chipiona cercana, muy respetable y muy respetada por la gente que venía de fuera, y últimamente no lo veo. Es decir, tú no puedes ir a los sitios avasallando, porque no puedes olvidar que vienes a pasar una temporada, un tiempo aquí con la gente, con las playas maravillosas, con el pueblo, pero que después cuando te vas la gente se queda aquí, tú no puedes venir. Bueno, hay una cosa, Isabel, que desgraciadamente te lo he leído también en esta revista, cómo veías en tiempo pasear por las calles chipiona a Sela o a Gala. A Antonio Gala. Y hoy te puedo decir que va la gente preguntando por determinado bar que está de moda. Hoy, por favor, por favor. Mira, yo de verdad, ya ese tema es que me enerva. No es por nada, es que me lamento profundamente esta cultura que tenemos, por favor. Es que de verdad, muchas veces tenemos lo que nos merecemos, no apansamos. Oye, yo no veo que hagan cola para ir a un museo, que todo está muy bien. Pero, ¿qué encuentras en esos sitios? No vamos a nombrar. ¿Qué encuentras ahí? Yo ni he ido, ni pienso ir. ¿Pero qué encuentras ahí? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué te aporta a ti eso? ¿Que te haces una foto con fulanito, que además tienes que pagar? Bueno, bueno, mejor lo dejamos, vamos a dejarlo. Cuando hablabas de pregón, una de las cosas que tú has dicho en prensa es que el pregón es una denuncia. Yo creo que eso muchos pregoneros no lo entienden. No, no, no. Además, fue el argumento que yo le dije a la gente de Sevilla, que me recriminó un poco al verme metido con ciertas cosas. Y efectivamente es que un pregón, un pregón sobre todo de carnaval, es decir en ese momento, denunciar lo que no puedes cotidianamente hacer. Es decir, como digamos ahí, en el pregón hay un paréntesis para tú tener la libertad de meterte con el alcalde, con las cosas de tu pueblo que no te gusta, denunciar lo que está mal, que tú consideras que está mal. Y eso la gente no lo sabe, la gente se cree que es bueno, que es un pregón, que por supuesto es un divertimento, pero que es que eso es una licencia que tiene el pregonero para en ese momento denunciar lo que creas que está mal. Aparte de que le metas desde después poesía, risa tal, pero es una licencia que tiene el pregonero. Hablamos también algo que yo me imagino que esto pasará en todos los pueblos, pero como lo dices tú en el momento que lo dices, que en Chipiona, por muchas cosas que haga, el forastero sigue siendo forastero. Sí, y no pasa solo aquí, Juan, eso lamentablemente pasa en todos los pueblos. Por mucho que tú demuestres que quieres a un lugar en el que date cuenta, que lo he dicho muchas veces, que yo aparezco aquí en Chipiona con nueve meses, hasta el día de hoy, que no te digo la edad que tengo, pero tengo mucha, mucha. Habrá que decir, habrá que decir, no lo parece, no lo parece, no lo parece, nada, ya, no lo parece. Te quiero decir que, y además, pues demuestras con creces que quieres esto, que te duele, que quieres a su gente, pero no, nunca, nunca terminas siendo de aquí, no, siempre te consideran forastero. Es una lástima, pero bueno. Bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, habrá de todo, imagino que... Y no es aquí solo, quiero decir que siempre eres el forastero, con todo cariño, pero el forastero. Bueno, Isabel, hablando de tu carrera, tienes ahora una historia muy bonita, que son esos conciertos íntimos. Ay, qué bonito. Explícanos cómo... Pues mira, en espacios pequeños, que yo creo que a todos los que nos gusta cantar, lo que te gusta, por lo menos a mí, es lo que decía Israel y que lo plasmo también, ¿no? Bueno, yo entiendo la música como comunicación, es un soporte maravilloso para comunicarte contigo, porque además es lo que más... la música es lo que más activa las emociones, ¿no? Pues imagínate en un teatro, vale, pero en los espacios pequeños que tú estás oyendo al público respirar y es que es algo tan bonito, tan intenso, que es lo que le da sentido a ponerte a un escenario. Mira, yo me acuerdo que hace años estuve hablando con Alberto Cortés, cuando el boom de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Sí. Empezó Luis Miguel, como canta de maravilla. Y entonces invitó a Alberto Cortés a cantar a un estadio, porque claro, son conciertos tan impresionantes que tienen que hacerlo en espacios muy grandes para que les salga ventajoso, claro. Y entonces Alberto Cortés le dijo, mira, yo voy a cantar en un estadio cuando los futbolistas jueguen en un teatro. Esa, que cada cosa... Cada cosa en su sitio. Claro, claro. Y el encanto que tiene un teatro, y sobre todo pequeños. Y te digo que esto lo está haciendo mucha gente, o claro, el problema ahora económico que tenemos, pues evidentemente ya los caches de antes, olvídate. Sí, claro. Y ya no puedes llevar una agrupación de músicos porque es que no puedes pagarlo. Entonces, claro, la gente está reduciendo los conciertos. Yo siempre, de todas maneras, he ido así, he ido con... A lo mejor cuando tengo actuaciones así grandes, perdón, llevo a muchos músicos, pero a mí me gustan más los conciertos pequeñitos. Y estos son lugares que hay, son bares de copas maravillosos. Yo voy a uno que se llama Los Mercaderes, que es una preciosidad, está en el centro de Sevilla. Y canto con un piano y con mi guitarra. Que por cierto... Salgo. Sí. Que por cierto, Isabel, he leído yo que en una de esas actuaciones tuyas una parejita se conoció. Ay, qué bonito. Y siguen yendo allí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es adorable porque son mayorcitos, se conocieron allí en un concierto y entonces van cada vez que canto, van cogiditos de la mano, se ponen allá arriba. Es algo delicioso, vamos. Muy bonito. Otra de tus facetas tuyas es la de articulista. Yo te sigo más o menos. Y bueno, y anoche, un poco para preparar estas entrevistas, estuve ahí en tus páginas y he encontrado cosas, cosas buenísimas. O sea, hay una que se llama La popa avasalladora. Dicho en Román Pladino, el culo avasallador. ¿No quieres explicar? ¿No quieres explicar? Se te iba a escapar a ti eso. No, es verdad, pero porque tiene sentido... Yo soy, perdón por la una cachona mentada, ¿verdad? Hay gente que, con la pinta que tengo, pues se creen que soy muy seria. Yo de seria no tengo nada. Y entonces estábamos un día en un... Es la educación del personal, que tú sabes cómo somos. Bueno, y estábamos en un teatro esperando que aquello empezara. Y aparece de pronto una popa tremenda, enorme, que se nos viene encima, que no pide ni permiso para que nos levantemos y pasarse, sino que te avasalla efectivamente. Y de pronto empezó a reírse como una hiena... Bueno, aquello fue tremendo. Y lo describí ahí perfectamente. Me fui... Que no soy yo mudada a lo del blog, pero lo voy a retomar porque, oye, la gente entra y le gusta... Mira, el blog, además, es que te ejercita literariamente y que incluso un día, menos pensado, incluso puedes hacer un libro con la selección de los mejores artículos de ese blog. Claro, claro. Lo he dejado porque me quita mucho tiempo. Ya lo hemos dicho. ¿La popa quedaría fuera del libro o dentro o fuera del libro? La popa, nada, eso es gracioso a mí. Y, bueno, hablas también, a lo mejor, de cosas más serias, como, por ejemplo, la educación y el saludo. Hombre, por favor. Eso es otra. Yo, es que me mata dar por la mañana el buenos días, buenas tardes, o lo que sea, y nadie te contesta. Así es. No, pero yo ya, es que yo, como ya voy para allá, ya soy mayor, ya no me corto. Y lo digo fuerte. ¡Buenos días! Oye, es que te queda como con la carita tonto. Bueno, pero, mire usted, no me ha visto, ya a lo mejor me he muerto y no me he dado cuenta esto que es. Por favor, cuesta tanto. Perder esa educación. Cuesta tanto. Además, te levanta el día, te levanta el ánimo. Buenos días, ¿cómo estás? No te tiene que llevar tres horas hablando, si no te cruzas con un vecino, con una... Buenos días, por favor. Eso en los pueblos todavía se mantiene, a mí me encanta. Pero en las ciudades, como que en el ascensor... Tú sabes, como te dije antes, hay de todo también. Hay de todo. Bueno, perdona, Isabel. Un amigo mío y yo, Joaquín de Berpaquito, andamos todos los días, por la mañana tempranito, y hay una que no nos quiere saludar nunca. ¿Sí? Y decimos, esta va a saludar por cojones. ¡Qué bueno! ¿Y lo conseguisteis o no todavía? Sí, estamos consiguiéndolo, pero ella es reacia. Es reacia aún, ¿no? Es reacia. A mí me gustan los pueblos, cuando nosotros vamos a un pueblo de Badajoz muy bonito, y a las 10, saludan. ¡Ey! Ese es el saludo. Ese es bueno. Aquí para premiar, para no tener... ¡Ey! ¡Ay! Más fácil todavía. Vale, pero es un saludo. Ahí va, al fin y al cabo, pues sí. Sí, Isabel, para completar el tema este de los artículos, hay uno que me ha impresionado a mí bastante, y que sería el primer capítulo de tu novela o de tu biografía, desde mi azotea. A mí me encanta, sí. Yo lo veo como el primer capítulo de tus primeros recuerdos. Sí, sí, sí. Es que date cuenta que yo, en mi casa de la calle Procurador, mi madre se me está oyendo un besito, mami. Éramos muchos, muchos hermanos, la casa era muy pequeña, y yo me tenía que ir a mi azotea, para estudiar, para leer, para tocar la guitarra, aprenderla, y era mi rinconcito, y yo desde ahí, pues eso, aprendí a todo, todo lo que era mi paraíso. E incluso el pregón que hice de la vela de Santana, de Triana, lo basé en eso. Y entonces, yo desde ahí, pues fíjate, ahí un poco empiezas a fantasear, a soñar, era mi lugar preferido. Y sí que puede, por ahí pueden ir las cosas, es decir, desde mi azotea, empezar a hablar de todo lo que me interesa. Una faceta de pregonera enorme, ¿qué es lo que vas a pregonar últimamente? No, no, déjate de pregones. Yo he dado los pregones que me, el de la vela, porque era de mi barrio, y me encanta, el de los carnavales, no me diga que no lo pasamos bien. Muy bien, muy bien. Es un pregón que ha dejado huella, porque Chipiona es muy exigente para eso, sin embargo, el pregón tuyo sigue manteniéndose entre la gente del carnaval como... Pero porque lo hice de verdad, porque lo hice de corazón. A mí me molesta mucho cuando la gente acepta hacer un pregón de lo que sea, que vaya para su lucimiento. Tú tienes que ver a qué vas a pregonar que la gente salga de oírte con ganas de carnaval, con ganas de Semana Santa o con ganas de lo que sea, pero no para tu lucimiento. En fin, yo lo pasé muy bien y sobre todo lo que más nos gustó, y lo hemos hablado ahora con Miguel y con Marina y Amalia, fue los preparativos, esos fueron divertidísimos. Míralo, ahí está, mi Miguel Gallardo. Producción es Gallardo. Producción es Gallardo, que le pusieron una faldita en el... Y no vea la que me llamaba, pero después fue, tengo que decirlo, fue el difra más bonito. El tipo más bonito. El tipo más bonito que había encima del escenario, sí, sí, sí. Isabel, tú has dicho que tú no vendes un físico, que tú vendes canciones, y eso es difícil de hacerlo en el mundo artístico, cuando sale ahí esas mujeres de rompirraga. Es que el mundo del arte es tan variado, tan maravilloso, que cada uno vende lo que le apetece vender, ¿no? Yo lo que me preocupa, y he empezado también tarde en esta profesión, ¿no? En el mundo del disco, no así a escribir. Entonces a mí me preocupa y me ocupa vender la palabra, vender la música, vender comunicación. Yo no soy tampoco espectacular, habrá quien venda un físico magnífico y que le preocupe más estar encima de un escenario maravilloso y guapa que la comunicación. Es decir, cada uno ve el arte de una manera. Otra de las cosas que tú abordabas hace poco, una cosa muy curiosa, que es que ahora es imposible enamorarse en una discoteca. Yo no, ¿verdad? Bueno, pero es que casi nunca ha sido posible, porque el escándalo que hay... Bueno, no, pero te voy a decir una cosa. Sí, que había momentos... Tú eres más joven que yo, pero ¿y las lanzas que me dices? Allí te enamorabas tú, ¿o no? Sí, claro, evidentemente. Ah, es que hay discotecas y discotecas, tú no te puedes enamorar de nadie, con un jaleo horroroso y una música estridente que no te deja ni hablar. Ahora, pero esas lanzas, con eso los Adama de Noche, oh, qué bonito. Con las mesitas, ¿te acuerdas? Las mesitas de mármol. Anda que no se nos neve, se nos ve el carnet. Se nos ve ya el carnet. Ah, pero eso es lo que hay. Señal vivida. Exactamente, por lo menos nosotros lo hemos vivido. Aquello era adorable, no me digas. Sí, mira, hubo dos lanzas, tú lo recuerdas, creo que sí, claro. Hubo unas primeras lanzas en frente de la Avenida Sevilla, en el Mustaqui, en lo que es actualmente el edificio La Torre. Eso no me acuerdo yo. Pues había, las primeras lanzas estuvieron allí. Ah, eso no me acuerdo. Y luego se mudaron a la carretera de Rota. Ahí, esa sí, esa es la que yo iba, la carretera de Rota, que era una maravilla preciosa. Me encanta. Ya el Mojama empezó a hacer más discotecas. Sí, más discotecas, más... Pero las lanzas sí que te podías enamorar perfectamente. Me acuerdo perfectamente del olor de un chavalito que me gustaba a mí. Además, me sacaba siempre a bailar porque no le podía decir que no cuando la de Masmorro alguien habló. Na-ni, na-ni, na-ni. Y decía, esta es la mía. La ponía y yo nunca le decía que no. Na-ri-ra-ra. Qué bonito, por Dios. Alguien cantó. Claro. Pero ahora es que tú bajones, dijo, decías que ahí bacalao, bacalao con tomate, pero a mí el bacalao como música, perdóname, no me gusta. Ese ruido. No, es cierto que es imposible. Se ha perdido el bailar lento, ¿eh? Es verdad. Bueno, lo del bailar lento... Bailar pegado. Esto es una entrevista a Isabel Faro, ¿no? Bailar pegado. No podemos decir nuestras intimidades de cada uno, ¿no? Bueno... Nosotras sí que te... Pero eso tenía su historia. Te dolían los codos de separarnos. Le metía los codos. Pero era muy bonito eso. Eran tiempos muy agradables. Isabel, hablemos de producciones discográficas. ¿Cómo lo llevas ahora? Ahora estamos preparando esa osadilla que te da lo que te gusta. Estamos preparando un nuevo disco a ver si le metemos manos este 2015, que yo creo que va a ser un buen año. Ya toca, ¿eh? Ya toca. La niña bonita. Yo creo que sí que va a ser un buen año. Y bueno, hay que arrimar el hombro porque si todos dejamos de remar, nos vamos más a pique, ¿no? Bueno, Juan Carlos, será cuestión de recordar de nuevo este magno acontecimiento, ¿no? Claro, que a las 10 de la noche tenemos una cita, Isabel. 10 de la noche. Aprovecha y invita a todo el personal que está escuchando. No, yo sé que va a ir toda la gente que amaba y que ama. Yo creo que de Rocío no se puede hablar en pasado. Que quiere a Rocío Jurado y que esta noche tiene una cita en la plaza de Andalucía. Y allí va a haber un espectáculo maravilloso porque yo creo... Va a ser un espectáculo, fíjate, porque Marina lo ha montado de esa manera. Y entonces, como ella también lo ha revelado, junto a su palabra, pues va a ir la voz maravillosa de Erika Leiva, que canta copla increíble y que va a interpretar temas de Rocío Jurado. Y yo creo que es una buenísima ocasión para basar una noche fantástica en torno al recuerdo de Rocío Jurado. Noche de las mujeres con arte hoy, ¿eh? Tres mujeres de bandera, que además queremos aquí los chipioneros como qué, porque Marina ya forma parte de las vidas de muchas de las familias de aquí, de Chipiona. Isabel lo mismo y Erika, que la vamos a adoptar ya también, ¿no? Es más joven y claro... No, Erika también hay que adoptarla. Hay que adoptarla. Adoptada queda. Mira, Juan, hay una canción que yo sé que te gusta a ti mucho y a mí también, evidentemente, llevando ese nombre, que yo creo que para despedir momentáneamente, porque vamos a estar con ella esta noche, a Isabel es la suya. Es la canción estrella de Isabel Fallos. Calle Betty. Calle Betty, por favor. Bien, bien, bien. Pues con eso. Aquí de fondo la dejamos, pero yo tengo una cosita aquí para ella también, porque ella no se va a ir. No tendrá un dulce del chato. Pues sí, pues sí. Hoy no me digas. Yo, mañana voy a venir yo a que me entrevisten a mí y me den también los dulces del chato. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias. ¡Ay, qué maravilla! Sí, señor. Aquí en directo. ¡Ay, qué bueno! Aquí en directo, Juan Carlos Sáenz entrega a... A Boñiz, a ver, Fallo, entrega de dulce del chato. Con las que hacíamos del Estadio Uteres Américas, ¿se acuerdan de usted? Con los walkies de... Con los walkies. Bueno, vamos a descubrirlo aquí, que se vean, ¿no? Sí, y agradecemos a Roger y a toda la gente del chato. ¡Oh, qué maravilla! Oye, muchas gracias, ¿eh? Para el chato. Para una chipionera. ¡Ay, qué rico! Como ya sabéis que tú abras por va mucho dulce del chato. Por supuesto, vamos. Y estas sultanitas están irrepetibles, son ricas. Y esta es una novedad, que es una palmera de Ferrero Rocher, que eso... ¡Oh! Eso es precioso. Bueno, pues muchísimas gracias. Los michelines se lo agradezco. ¿Qué va? Si esto no engordan, ¿verdad? Bueno, esto se le puede poner una popa a mayosado. Para que avasale. Para que avasale. Pues nada. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, chiqui. Gracias, Isabel, por tu compañía. Un placer, siempre. Pero no, eso no puede pasar porque me queda la mar.